Sigue Sánchez, buena gambeta frente a Paredes, cruzó toda la cancha El pelotazo venía para Roja, Roja, tiene el empate, Roja, Alancini, gol ¡Gol, Mura! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, oh, oh, derribe! 27 minutos, apareció otra vez el uruguayo Como en Mar del Plata Ya es una pesadilla para Boca el uruguayo Uruguayo, uruguayo, uruguayo ¡Escuchá! ¡Escuchá, Fabián! Empató River, 27 minutos Las mejores épocas de Walter Gómez Ni qué hablar, Denso Francescoli Empató el uruguayo Mora, 1 a 1 Se ha hecho una costumbre que Mora le convierta goles a Boca Bangioni, dominando Bangioni Frente arriba ir, tocando otra vez para Roja Va a meter el centro Rojas, el centro de Roja Está Treseguet para el gol, Treseguet, tapó Treseguet ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! 33 minutos Pero que solo lo dejaron a David Apareció Treseguet Gana River 2 a 1 David Treseguet La tocó mucho Pero a los goleadores no se le piden otras cosas Esto se le pide Arriba el equipo de Ramón 2 a 1 David Treseguet Hay una alegría mayúscula en River Porque no solamente convirtió el gol Para el 2 a 1 Sino quien lo hizo es Treseguet Boca defiende mal